Y de las denuncias de materia familiar, ¿cuántas terminan viéndose a prisión los demandados? No tengo el porcentaje, pero yo te puedo decir que es menor, o sea, vamos a estar hablando de porcentajes abajo del 1 o 2%. ¿Y a qué crees que se deba a la mala asesoría de que el Hobbit Bermúdez ha llegado a prisión? No quisiera aventurarme a eso, porque no sé si fue mal asesorado o fue bien asesorado y él no hizo caso a sus abogados, es difícil decirlo. Pero en la generalidad yo creo que cuando esto sucede, pues vuelvo a lo mismo, se trata de un poco de desconocimiento de la materia, de los abogados, incluso de los usadores, ministerios públicos. Bueno, pues yo creo que es todo por el momento, muchas gracias. Gracias a ti. Mira, desafortunadamente tenemos un acuerdo de confidencialidad que no nos permite revelar los detalles del asunto, además por razones de seguridad también para nuestra clienta y sus menores hijos. Lo que sí te puedo decir es que ya se solucionó el asunto. Para que esto pudiera suceder, la ley exige tres requisitos básicos. Uno, que la señora haya otorgado el perdón. Y para que la señora otorgue el perdón y este proceda, es necesario que el señor haya pagado las pensiones caídas, es decir, todo lo que se había devengado y no había pagado por concepto de alimentos, así como garantizar un año de pensión alimenticia, es decir, hacia el futuro. Es decir, que ya se le otorgó el perdón a la jovia de Hermúdez. Así es, ya se le otorgó el perdón. ¿A partir de cuándo ya se le otorgó el perdón? El día de hoy, 6 de septiembre de 2016. ¿Y ya abandona esta noche la prisión o tendría que ser hasta mañana? Mira, es difícil decirlo porque todavía hay algunos trámites por concluir. Entonces, yo calculo que si las cosas corren el curso normal, debe salir en la madrugada o el día de mañana. ¿Y ya lo podríamos estar viendo jugando en las canchas nuevamente? Pues mira, dependerá de su situación en el club, ¿no? La verdad es que las conocemos, ahí hay muchos rumores que unos dicen que han recibido contrato, no, pero esos son rumores, las que yo tengo información fidedigna al respecto. Oiga, ¿y fue fácil haber peleado con una persona pública como el Jody de Hermúdez? ¿O cuesta en un país como México donde el fútbol es como el alma? Fíjate que fue complicado, pero no creemos que la razón haya sido que él sea una figura pública, que sea futbolista. Se complicó porque pensamos que hay un gran desconocimiento sobre la materia y este tipo de delitos. Entonces, desde la integración de la averiguación previa, tuvimos que luchar para que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, que además es representante social, pues pudiera entender que se había cometido un delito. Y después, ya que el Ministerio Público consignó, en dos ocasiones el juez negó la orden de aprehensión. Y fue hasta que un órgano superior, una sala que resolvió militariamente la reunión por un magistrado, que revocó la negativa de la orden de aprehensión y ordenó que se evitara esta. Entonces, la verdad es que sí ha sido complicado, pero creo que se debe más al desconocimiento de la materia que al que él se va a incluir al público. Oye, es una buena señal que se den este tipo de cosas en materia familiar, donde las mujeres generalmente demandan a los varones por incumplimiento de pago de pensión alimenticia y que el señor Bermúdez haya...